Yo revisaría ahí la normativa, cito de nuevo, si mi conducta está entre estas 27 que establece la prohibición del INE en materia del principio de imparcialidad, pues no lo hago. O si corresponde a una de las cuatro de la propaganda gubernamental, pues tampoco lo hago. O si estoy violentando las reglas de operación de un programa social, tampoco lo hago. Pero si no es así, no tendría ninguna corta visa. El INE no pretende paralizar las administraciones, no es su objetivo suspender las actividades. En ningún momento tiene facultad y su competencia para evitar la entrega de beneficios. Repito, lo único que hace el INE con sus reglas es, uno, pedir a todo servidor público que observe, que mantenga y que respete el principio de igualdad en el uso de los recursos públicos y que su uso no tenga afán electoral o no tenga el propósito de beneficiar o perjudicar a un candidato de partido.